¡Hola estudiantes! En la lección de hoy, practicamos palabras difíciles de pronunciar. Primero escucha la pronunciación, entonces dile asílábicamente conmigo, y finalmente, pronuncia la palabra en voz alta. En la segunda parte conocerás las palabras más largas en español. Aguja A-gu-ja Aguja Certaría Cer-re-te-ría Certaría Vergüenza Ver-guen-za Vergüenza Ornitorrinco Or-ni-tor-rin-co Ornitorrinco Pingüino Ping-gui-no Pingüino Desmesuradamente Des-me-su-ra-ta-men-te Desmesuradamente Exquisito Ex-qui-si-to Exquisito Espantapájaros Es-pan-ta-pa-ja-ros Espantapájaros Anaranjado A-na-ran-ja-do Anaranjado Inhabitable In-a-ti-tab-le Inhabitable Equipaje E-qui-pa-je Equipaje Son-ro-jar 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 Acogedor A-co-ge-dor Acogedor Tajada Tajada Ta-ja-ta Tajada Tajada Guapo 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 G-ne-a-o-lo-gía Geneaología Juguetón Ju-gu-gué-tón Juguetón Aburrido A-bur-ri-do Aburrido Carretera Car-re-te-ra Carretera Desarrollar Te-sa-ro-jar Desarrollar Ferrocarril Fer-ro-gar-ril Ferrocarril Garrote Gar-ro-te Gar-ro-te Guerra Guer-ra Guerra Guitarra Gui-tar-ra Guitarra Aguacate Aguacate Agua-ca-te Aguacate Aguacate Y ahora, veamos las palabras más largas Electrocefalograma E-le-i-tro-en-ce-fa-lo-gra-ma Electrocefalograma Externocleidomastoideo Es-ter-no-clei-do-más-toideo Externocleidomastoideo Contrarrevolucionario Contrarre-re-vo-lu-cio-na-rio Contrarrevolucionario Constitucionalidad 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 Internacionalización 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 Otorrinolaringólogo Otorrinolaringólogo Constitucional Constitucionalmente 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 Desafortunadamente desafortunadamente anticonstitucionalmente anticonstitucionalmente inesorablemente Paralelepípedo Paralelepípedo Interculturalidad Inter-cul-tu-ra-li-da Interculturalidad ¿Qué palabra fue la más difícil de pronunciar? Escribe en el comentario. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte, pulsa el botón me gusta y escribe comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!